Estamos en Ferrol, ciudad en la que hasta hace no demasiado tiempo existía una industria floreciente. Industria que ha sido truncada por las políticas verdes, votadas conjuntamente por el Partido Popular y el PSOE en Bruselas, que lo único que traen son una burocracia asfixiante para nuestros pescadores, para nuestros ganaderos, para la industria, para el transporte, que no aporta absolutamente nada a Galicia ni aporta absolutamente nada a los gallegos. Son exclusivamente políticas ideológicas que traen la miseria y el declive de una ciudad como Ferrol, que gracias a estas políticas ha pasado de tener 120.000 habitantes a poco más de 60.000. Prueba evidente del declive y de la miseria que arrastran estas políticas.